Bueno, en esta imagen de aquí, si te sale que es una AMD, pues yo lo que no entiendo es por qué salen dos gráficas, pero bueno, se pueden activar las dos. Y en este caso CUDA no es, porque las CUDA son de Nvidia. Esto sería nada, esto sería CUDA, y esto supongo que será pues las AMD. Todo lo demás está bien. Entonces, si después de eso te sigue sin funcionar, te he dicho que te bajes las versiones antiguas, en la dirección que te he puesto, y dijésemos hasta la 2.79, esta parte de aquí, 2.79, la última me parecía que era la B, te bajas una versión zip. Y estas versiones se descomprimen y ya las puedes utilizar. O sea, por ejemplo, yo aquí tengo la 2.79 y una vez descomprimida, si te fijas ahora la ventana, pues cambia bastante. Entonces, de la 2.79, se puede trabajar también con ella. Este lo que cambia aquí, por ejemplo, son las preferencias, en donde las preferencias están en file, preferencias, y en esta parte de aquí, es donde yo tengo CUDA, pero tú en tu caso, pues te saldría seguramente AMD. No sé si habría algo que activar por aquí, y entonces luego en la ventana de Render, aquí no hay opciones de Cycles. La siguiente ya sería la 2.80, que estas versiones ya son lo más parecido a lo que hay ahora hoy en día. Entonces, si te fijas, es bastante parecida. Solo tiene algunos cambios, bueno, tiene bastantes cambios, pero que no afectan, dijésemos, al programa en sí. Este tiene igual las preferencias en el sistema. Lo mismo, si tienes que activar, el mío sale un intercore, es la CPU. Y en tu caso, pues seguramente sería el OpenCL, a mí me dice que no, y a ti te dice que no el CUDA. ¿Vale? Esto sería que nada, esto sería que CUDA. Y entonces, esto sí, aquí tienes las opciones de EV y Cycles. El Cycles tiene más calidad, pero requiere de más potencia. Y el EV es... Bueno, yo quiero que requieren también las dos. Y entonces, aquí tienes la opción de cambiar, de que trabaje el ordenador con la CPU o la GPU, si dijésemos, la has activado. Si no te funcionará con GPU, puedes aquí probar a que te funcione solamente con lo que es la CPU del ordenador. O sea, lo que hay dentro del ordenador, no la gráfica. ¿Vale? Puedes probarlo. Y a ver si te funciona. O sea, haces unas pruebas, haces lo mismo, sistema, CUDA, vale, está todo activado. No sé. Si ya con eso no te funciona, es que la gráfica tuya o es muy mala o no sé, o lo tienes mal puesto. Y no sé la AMD cómo se actualizaría. Aquí sería en el panel de control de Nvidia. Sería Nvidia panel de control. Pero claro, la AMD debe tener su panel de control a lo mejor también. Y entonces aquí esto hay que decirle también que funcione. Utilice la configuración avanzada y tal. No sé si hay que activar el DirectX. O sea, son varias cosas de las gráficas. Prueba esto y si no te funciona ni la 279 ni la 280, tendrías que trabajar con CPU. Creo que te debería de funcionar con CPU. O sea, solo con el ordenador. ¿Vale? Aquí pone las condiciones que se necesitan. Debería ponerlo. Requisitos. Mínimo. A ver, aquí igual lo pone AMD. GNC. Mira, guardate esta dirección que pone Requirements. Splendor Download Requirements. Donde pone GCN1 de primera generación. Ahora la 295. Haría falta. Unas. Las GPUs que... La E-DOM. Uf, no sé. Habría que mirarlo. Pero no tengo ni idea de AMD. De momento nada más. ¡Gracias! ...